Buenas gente y bienvenidos a una nueva serie en el canal. Vamos a comenzar una campaña en Aliens vs Predator. Una de las varias campañas, de hecho, porque tenemos la campaña de los marines, la campaña de los Predator y la campaña de los alien, además de un modo superviviente del cual no tengo ni puñetera idea. Vamos a comenzar con las misiones del marine, con la campaña de los humanos, que entiendo que va a ser lo más parecido a un shooter que nos podamos encontrar. Vamos a comenzar una nueva partida en dificultad normal. Proceso de apertura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marlow, ¿me recibís? ¡Oh, mierda! ¡Mierda! Marlow, responded, Marlow. ¡Esa cosa! Marlow, ha caído. ¡Onda expansiva! ¡Poneos los cinturones y sujetaos! ¡También va por ti, novato! ¿Qué te pasa, novato? ¿No te enseñaron esto en las simulaciones? ¡Tequila! ¡Espabila al muchacho! ¡Le ha dado algo! Novato. Novato, ¿estás vivo? ¡Vamos, soldado! ¡Ponte en marcha! A ver, escuchad. Tenemos una posible plaga de xenomorfos. ¿Habéis oído bien? ¡Vamos a cazar pichos! ¡Aseguraos muy bien de matarlos a distancia! ¡Ese ácido molecular es una putada! ¡Muy bien, Marínez! ¡Aseguremos la zona! ¡Echemos un vistazo dentro! ¡Lo he visto! ¡Movimientos los tenemos encima! ¡Contacto! Novato. ¡Ah, sí! ¡Sin más! Novato, ¿me recibes? Soy tequila. Creíamos que te habíamos perdido. ¡Tranquilo! ¡Mira a tu alrededor despacio! Usa el ratón para mirar a tu alrededor. Vale. ¡Te diste un buen golpe en la cabeza cuando aterrizamos! ¡Usa un Steam! ¡Te sentirás mejor! Está salido. Pulsa H para usar un Steam de salud. Tu estado de salud parece una pregunta. Vale. Tu escuadrón se tuvo que ir deprisa. Tuvieron que dejarte aquí. Eso sí, te perdiste una batalla sin tregua. Recogerás objetos automáticamente. Te he quedado sin electricidad. Usa tu linterna. En zonas oscuras, T para linterna. Vale. Si necesitas más luz, usa una bengala. El estado de las bengalas se muestra en la parte inferior derecha. Venga, soldado. Tienes que salir de ahí. Hay una salida en el sótano. Mandaré una señal de objetivo a tu visor. Señal de objetivo actualizada. Encuentra la forma de salir del garaje. Entiendo que por aquí no. Vengalas entiendo que tendré... Como infinitas, ¿no? Sí, eso parece. Es como una habilidad. Que se va recargando cada poco. Ya tuvimos algún enfrentamiento por ahí, parece. Estoy intentando correr. Saltar se puede. Vale, tenemos aquí un portátil. Demás historias. No parece que haya armas por aquí. No debería de haber ningún marine por aquí. Así que dispara todo lo que se mueva. Haz clic en ratón 1 para disparar tu arma. Activa el modo de fuego alternativo con ratón 2. Vale. Vale. Es disparo, disparo. Algo ha pasado con Banzante en la refinería. Tengo que interrumpir la comunicación. Sigue adelante. Estaremos en contacto. Vale, ya entiendo. La clásica de la pistola con munición infinita. Que es de lo que vamos a tirar ahora. El sensor de proximidad te muestra la ubicación de los enemigos más cercanos en movimiento y emite un pitido que indica su proximidad. Observa y escucha. Puertas cerradas. Yo lo tengo localizado. Vale, estos cabrones deben de estar en la ventilación. Le ha salido del pecho. B-386 no era un hogar adaptable cuando la compañía lo reclamó para sí. Pero en Weyland-Yutani pensamos más allá. Damos forma en los mundos para cada hombre, mujer o niño. Weyland-Yutani. Construyendo mundos mejores. Ya. Creo que a poco que aquí alguien haya visto algo sobre el universo alien sabe que los de Weyland son unos hijos de puta. Vale, por aquí saldríamos. Pero ¿qué hay más adentro? Absolutamente nada. Objetivo completado. Entra en la colonia. Entra en operaciones. A ver, pero técnicamente el objetivo me lo marca por aquí, ¿no? Aquí, aquí, vale. Por ahí casi que no, ¿eh? Mantenimiento en progreso, sí, ¿no? Yo voy a ir pegadito a las paredes. No me la quiero jugar. ¿Me recibes, novato? Sigue respirando. Bien. Bien, novato. Vamos a reactivar el sistema con el supresor energético. Vale, reactivar operaciones. Busca una palanca. Tienes que tirar de ella para desconectar el sistema. Vale. Espera 10 segundos y vuelve a conectarlo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, vuelve a tirar de la palanca para reactivar el sistema. ¿Qué ha pasado? Detecto movimiento. Comprueba el perímetro. Qué bien. Sal de ahí. Ve con los demás. ¿Qué? Joder. Ciérrala. Ciérrala. Espera. Todavía puedo manejar el control ambiental. Desviando presión a las tuberías Que hay fuera de ese cuarto ¿Te ha gustado? Vía libre, novato, sal de ahí Sí, ¿por dónde? Ah, vale, perfecto Todavía estás muy verde, novato Tómatelo con calma Tómatelo con calma Literalmente Hijo de puta No lo olvides, tienes Steam si los necesitas Joder, me he quedado encerrada Reúnete con cabo tequila en administración ¿Qué es esto? Una pena que el novato se quedara atrás Está un poco verde Pero los tiene bien puestos Puede que eso le salve Tequila, corto O sea que vamos a encontrar Archivos de audio Que nos vayan a ir explicando Bueno, parte de la historia Al menos punto de vista De algunos personajes No nos vamos a matar a buscar todo O sea, vamos a intentar no cagarnos encima Porque ya sabemos Y supongo que esta campaña va a estar chula Pero lo divertido en sí va a ser utilizar a los aliens Y a los depredadores No sé exactamente ¿Cuál va a molar más? Sea lo que sea Lo que derribó la Marlou Les ha hecho un favor a estos bichos Esta misión va a ser peor que lo de Acheron Si es que eso es posible Vale, hay muchos pun- Hijo de puta Cabrón Vale, menos mal que nos regeneramos ¿Franco? ¿Franco? Mierda ¡Joder! Vas a tener que sacarme de aquí, novato Ve a esta administración cagando leches Nos están dando por todos los lados Será mejor que estés atento Otra vez de guardia Siempre me dan las misiones más malas La madre que parió a Tequila Me trata como si fuera una mierda Eso sí, al novato no se lo toques Menuda pérdida de tiempo Pues el niñato no sale de esta Bueno, ya he durado más que ella Venga, vamos a salvar Lo peor es que Si hay tecla para correr Que no creo, ¿eh? Porque ya debería estar corriendo Detecto movimiento delante de ti No es de los nuestros Sigo encerrada en administración, novato Y yo solo tengo la pistola Así que Sí, pero ¿en qué administración? ¿En esta o en esa? Sí Si hay punto de control Es que vamos por buen camino ¿Nadie? Por ahí, ¿no? Estoy encerrada en la habitación de al lado Hay un generador de emergencia al lado de la puerta Para llegar a Freya's Prospect Es una oportunidad única Entra y coge un rifle de pulso, muchacho Bien, por fin un arma de verdad ¿Qué cojones estarían haciendo los de Weyland Yutani por aquí abajo? Esto está hasta arriba de xenomorfos Y esos bichos no aparecen como por arte de magia Y no quiero ni pensar en los que salieron de la nada y derribaron la Marlow Mejor dejamos el tema Creo que desde aquí podré controlar algunos de los sistemas de la colonia Ya está Ya tenemos electricidad Repite Aquí, Connor Mi escuadrón está en el club Tenemos electricidad, luz, ventilación Tenemos de todo menos privas Espera Detecto movimiento Creo que hemos despertado a los vecinos Necesitamos refuerzos Aquí está pasando algo muy raro Connor Solo puedo mandarte a un marine Está un poco verde Pero se le da bien matar bichos Ve al club Y échales una mano Yo tengo que quedarme Tengo que reactivar las centinelas del tejado No tengas piedad, novato Nuevo objetivo Ayuda en el club Ahora tenemos al menos un rifle de asalto Bien Esto ya es otra cosa Si me viene uno solo Sin problema No es que con la pistola fuésemos mal tampoco Pero con esto vamos más seguros Que tal la puta música ¿Por dónde vienen? ¡Quítate esa mierda! Ve y ayúdalos En recreación, claro Cómo no He perdido sus señales Connor ¿Me recibes? El novato está por ahí cerca Novato Han apagado la música Tienen que estar cerca Comprueba la otra planta Señal de objetivo Actualiza Vale No me gusta una puta mierda esto Joder Esto no son aliens O sea Lo que ha pasado por aquí No eran aliens Vamos a echar un vistazo Ya sabéis que esto es Algo icónico De los depredadores Primer informe de situación Este sitio es una mierda Siguiente informe Es una puta mierda Estamos hechos polvo No tenemos ni puta idea De lo que hacer Y he oído que ningún oficial Ha sobrevivido Supongo que esto último Es algo positivo Que hija de puta Señalado en tu visor Vale Pues Al ascensor Esperemos cualquier cosa ¿Un nido? Debe de ser una nueva variedad De xenomorfos Aquí el soldado Gibson Me dirijo hacia la posición Del novato Tuvimos que retroceder Eso era un matadero En el ascensor Estoy subiendo No quites ojo A esas sombras Novato Gibson Tiene que estar a llegar Ya casi estoy Un momento Gibson Mierda El xenomorfo Ha tenido de arrancar los cables Mierda Los ascensores no funcionan Voy a redirigir la electricidad Detecto movimiento Múltiples señales Aguanta como puedas Hice lo que debía Esas cosas habrían acabado conmigo Si no hubiera Mis amigos aporreaban la puerta Gritando Cuando esas cosas empezaron Hice lo que debía No quería morir Novato Vale Y el objetivo es Porque los ascensores Ya nos han dicho No funcionan Estoy buscando una salida Que no te maten Vale Si apuntamos a la cabecita Va hijo de puta Tranquilo Lo que hace No 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 Un 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Baila para mí! Saber cuántos de nosotros quedamos. Esas cosas están por todos lados. Creo que prefieren cogernos con vida, no sé por qué. No tenemos armas ni sabemos lo que está pasando. Alguien vendrá. Alguien tiene que... Sí, y los refuerzos han llegado. Bienvenido. Bienvenido al campamento base, novato. Me han dicho que has tenido movidilla. Me alegro de que estés entero. Objetivo, sube las escaleras. Vamos a cerrar este pasillo. Vete arriba. Aguanta, muchacho. Saldrás de esta. Ven conmigo, novato. Nos necesitan arriba. Detecto señales. ¡Vamos! ¡Ataquad! ¿Por qué se han ido? Están comprobando el perímetro. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado con la luz? No hay electricidad. ¡Múltiples contactos! ¡La centinela está en rojo vivo! ¡Están en la compuerta presurizada! Vuelve abajo y ayuda al arma centinela. Vale. ¡Salen de las paredes! ¡Me juro! ¡La centinela 1 ha quedado inactiva! ¡Busca el ordenador de mando y vuelve a activarla! ¡De esta no salgo, tío! ¡Voy a palmar! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Hemos desesperado! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Hemos desesperado! ¡No, no, no! ¡Hemos desesperado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Se han metido por la... por los conductos, los cabrones! ¡Se han llevado al chaval por los conductos de ventilación! ¡No, no! ¡Tenemos que agruparnos! Vuelve a reunirte con los marines arriba. ¡Mierda! ¡Creo que nos hemos quedado solos! Acaba con los xenomorfos. No bajéis la guardia. Es que nos... literalmente nos pueden venir por cualquier lado. Ah, mira por donde Esos demonios han venido para purificarnos Mi mujer y mis hijos eran impuros Por eso los demonios se los llevaron A mi me perdonaron Dentro de mi crece una nueva vida Pronto renaceré Ya Me suena Objetivos Acabar con los xenomorfos Ya, pero La pregunta es, ¿dónde están? Te he visto Deja de bailar, cabrón Ahora sí que nos vamos a agrupar Vuelve al túnel de la barricada Y ayuda a la compañía Charlie ¿Qué demonios está pasando? Estoy intentando controlar los sistemas Amigo, vale Así que sí había tecla de correr Por el túnel Los ascensores están a la izquierda El ascensor está llegando Prepárate ¡Hijos de puta! Por saco este sitio Novato El sistema de alcantarillado Se expande por toda la colonia Sigue los túneles del alcantarillado Hasta el garaje ¡Soldado! Ya te quitarás la mierda Cuando estemos en órbita Me fastidia que tengamos Que venir a sitios como este Solo para salvar operaciones privadas Todo esto es culpa de Weyland-Yutani Son ellos quienes deberían solucionarlo Nosotros somos marines No una empresa privada De seguridad Ahí estamos de acuerdo Vale ¿Cómo era esto? Me quería aplicar una decoración Pero ya no me acuerdo Como era M H H Vale H Lo bueno es que ahora se corre Lo malo No sé si esto me va a servir de algo Si pillamos la cabecita Están jodidos Hoy he recibido una llamada importante Del señor Weyland Tengo que irme ahora mismo Con todo el equipo A BG 386 Han descubierto algo Que supondrá Un avance de décadas En la investigación Tengo que probar las granadas A todo esto No son para tanto Tienes compañía Corre No te pares Hay un ascensor Al otro lado Del Alcatac Viene más Me acabo de Ah Sí Efectivamente ¿Dónde estoy? ¿Dónde coño estoy? Vale, vale, vale Justo antes de entrar Las alcantarillas Vale Vale, vale Tu puta casa, máquina No, 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 no Si me mandan correr, yo corro ¿Qué coño acaba de pasar? Joder, tío Vale, y si corro, sin más Me estás diciendo que estos tíos De una hostia me matan Y estamos en dificultad normal A ver, son aliens y yo un simple Parguelilla, ¿no? Hijo de puta Tienes compañía Eso intento ¿Qué? Progreso de la historia 6% Continuar marine Repetir Vale, entiendo que esta es la primera misión No, sí, sí Continuar marine Escapa de las minas Solo tengo la pistola Vale, tiene lógica Tiene lógica, ¿no? Vaya Lo vamos a interrumpir comiendo Eh, que te acabo de ver, cabrón Joder Si le enganchas la cabeza Lo dejas frito Pero para engancharle la cabeza Su puta madre Eso es algo ¿Vale? Tiene lógica Tiene lógica Pero para engancha Tiene lógica No, no No, no No, no No, no No Ni No 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 Vale El golpecito, ¿no? Un culatazo con una pistola No creo que le haga mucho, pero Igual nos da unos segundos De margen No es por aquí, pero vamos a echar un vistazo A ver si hay alguna grabación ¿Ves? Katia, esa manera de hablar Incluso la sonrisa Me pregunto por qué se echaron a reír Cuando empecé a hablar con ella en la cantina Esa mañana Fabrican esas cosas con una apariencia tan real ¿Novato? No me lo creo Tú tienes que tener un ángel de la guarda o algo Ubicando tu situación ¿Estás por la refinería? Puerta blindada abierta El comandante Bandant estaba en esa zona Antes de que perdiéramos el contacto Dejo que restablecer la comunicación con el comandante Sube al tejado del edificio anexo Si alineas la antena Podré conectarme a la red principal Con esto bastará para comunicarme con Bandant Y el resto de supervivientes Bueno Si quedan supervivientes Porque si esto está infestado de alguien Como parece ser Los xenomorfos se los habrán papeado a todos Busca una forma de entrar en ese edificio No detecto ninguna señal energética en esa zona No te cortes cogiendo armas Si están tiradas por el suelo Es porque ya no las necesitan Una escopetita Sí señor Sí señor Estoy perdiendo tu señal Ve con mucho cuidado Busca un nódulo energético Para poner en marcha ese ascensor Vale La clásica La clásica Me dan escopeta y balas ¿Para qué? Para que pruebe la escopetita Ah no Hija de puta Pocas cosas me dan más asco En el universo alien Que las arañitas estas Tío Mejor petamos todos los huevos Y aquí no ha pasado nada Vale Hay que traerle un núcleo hasta aquí Igual que antes No me jodas ¿Dónde está la puta arañita De los cojones? No la veo Por si acaso Vale Por si acaso Que de ahí no salga nada Que ya nos vamos conociendo Control de seguridad No Que puto asco tío ¿Dónde coño está la otra? Eran dos ¿Dónde coño está la otra tío? Joder Que putísimo asco de bicho Y mira que yo con la escopeta Quería darle algo grande A un alien No a una puta arañita Apunta la antena hacia la colonia Así podré acceder a algo Activando sistemas Puertas Tierres Luces Cámaras Niveles energéticos mínimos Alguien tenía prisa en cerrar este sitio Se cargó la mitad de los circuitos No detecto nada ahí dentro Si vuelves a bajar por el edificio anexo Encontrarás un puente de servicio Que lleva a la refinería Mira que bien Hay que volver a bajar Por la zona que sabemos Que está infestada De los putos follacadas Objetivos Vale Bueno Bueno Ahora ya vienen los hermanos grandes ¿No? Diría que se Diría la clásica de Se siente Todavía no recibo señal de avanzar Seguiré escaneando Que vas Será hijo de puta Ay dios mio En serio Puertas Tierres Luces Cámaras Niveles energéticos mínimos Alguien tenía prisa en cerrar este sitio Se cargó la mitad de los circuitos No detecto nada ahí dentro Si vuelves a bajar por el edificio anexo Encontrarás un puente de servicio Que lleva a la refinería Vamos a hacer esto rápido Administración Todavía no recibo señal de avanzar Seguiré escaneando Vale Todos tranquilos Todos tranquilos Hoy Carl me ha enseñado las ruinas Son anteriores al ser humano Las pruebas de bosones y neutrinos Indican que la tecnología aún funciona Después de cientos de miles de años Y claro Encontramos algo alienígena Y vamos a manipularlo Que puede salir mal Espérate que viene el último Vale Y me quedan cinco balas El caso es que estábamos inconscientes Así que no sé cómo se desplegaron Pero si se desplegaron Sin saber la infestación que había Están todos muertos ya Sí, sí Encuentra la forma de entrar En la refinería Busca el panel de control del ascensor Yo no tengo acceso a nada Vas a tener que tomar el control desde ahí Vale, ahora tenemos escopeta La metralleta Y la pistola Y también tenemos por aquí Movidita Parece, ¿no? Bienvenido al curso de pirateo Para principiantes, novato Será mejor que aprendas rápido Empieza el proceso de control manual Espera a que termine Y desconecta el dispositivo De control informático Para acabar el proceso A ver Oh, damn Oh, damn Ejole Puta El dispositivo de control informático terminó Cógelo y sube por el ascensor Debería estar en casa a finales del próximo mes Esta vez definitivamente Tenías razón, cariño El que estaba equivocado era yo Hay mejores compañías que Weyland-Yutani Buena hora para darse cuenta Aunque un poquito tarde quizás Control de refinería La sala de control de la refinería está casi arriba del todo del hueco del ascensor Echa un vistazo y vuelve a activarlo En la sala de control tiene que haber un distribuidor energético Webster no estaba en su puesto hoy Lo han asignado a la refinería o eso dijeron Pero no les creo No si tenemos en cuenta las otras desapariciones Nos están ocultando algo Date prisa, busca ese distribuidor y conéctame a la refinería Como hemos de munición Vale, aquí ya hay bastante munición Para ir tirando Verificando la red Recibiendo paquetes Iniciando ¡Ajá! Ya te veo, novato Comunicación y funciones vitales en perfecto estado He encontrado un archivo de datos en esta red Parece que el androide de administración encontró algo Carl, piso, Weyland Debe de haber algo verdaderamente interesante en este sitio Para que se involucre el propio Weyland Vale, ya tengo el control de los sistemas de seguridad Puede seguir Sigue dando vueltas por el edificio A ver si detecto el TDP de Van Thand Os llevaremos al punto de encuentro más cercano Y luego sacaremos de ahí a la vez Vale, más munición Ahí está Perfecto Hijo de puta Joder, cariño No te vas a creer lo que hemos encontrado No puedo decir mucho Nos leen los mensajes Solo te diré que vamos a conseguir la mayor paga extra que jamás hayas visto En cuanto vuelva compraremos una casa más grande Vale, todo controlado, ¿no? No Joder Lo tengo detrás, según esto Vale, que nadie se ponga nervioso Pero voy a empezar a correr En cualquier momento Como pollo sin cabeza ¡Vámonos! He encontrado al comandante Verificando el plano Vale Ve hasta el pasillo principal Tuerce a la derecha y baja por las escaleras Sigue la señal de objetivo Uf, que mala pinta tiene esto, tío ¿Qué es esto? Lanza Madre de Dios Voy a cambiar El rifle Por el lanzallamas No, voy a cambiar la escopeta por el lanzallamas Creo que me va a dar bastante más juego Más vidilla, digamos Más vidilla, digamos Joder Eso tiene que ser la colmena Banzante está ahí Si está aquí Es el comandante Está en la colmena ¿Quién va? ¿Novato? Acércate Más ¿Dónde está tu escuadrón? ¿Has venido solo? Mierda Llevo un bicho dentro Dispárame, novato En serio No dejes que muera así Acaba conmigo, novato Me lo está pidiendo Vale Igual Quemar en su nido A varios de sus crías Sí Sí, es posible Que los haya enfadado Un pelín Podría ser Podría ser Podría ser Que haya enfadado A más de uno Todas nuestras teorías Parecen ser ciertas La arquitectura De los cazadores Vincula su cultura Con la de los xenomorfos Por su relación ritual Qué bien Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Viva el día! ¡Viva el día! Gracias.